Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó este sábado en el estado de Oaxaca el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales. En su mensaje, López Obrador anunció que el año próximo se destinarán recursos por 2.500 millones de pesos para la pavimentación de caminos a cabeceras municipales de esta entidad, cuyas obras se realizarán por tramos hasta llegar a 14.000 millones de pesos para que todas las localidades cuenten con estos accesos. El mandatario convocó a la población a dejar los pleitos y las divisiones a un lado y a trabajar unidos para impulsar el desarrollo de México y concretar la cuarta transformación que consiste en acabar con, la enorme desigualdad en el país, AMLO revisará. Los despidos de trabajadores en el SAT mencionó que de los 570 municipios de Oaxaca, menos de 300 tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales y más de 200 no cuentan con accesos asfaltados, lo que dificulta el desarrollo en esas zonas rurales. Aquí hay la virtud de la honestidad, por eso este programa, estoy seguro que va a tener éxito. En todo sentido, los fondos ya no van a bajar por las dependencias gubernamentales, dijo López Obrador. Queremos que se administre de manera directa, para que el dinero quede en la misma comunidad, en los mismos pueblos y que haya trabajo, agregó, horas antes, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se reunió con López Obrador, con quien desayunó previo a un segundo día de gira por el Estado. En su Twitter, arroba Alejandro Murat, el mandatario estatal señaló, antes de arrancar actividades en nuestro segundo día de gira por Oaxaca con el PDT. Arroba López Obrador barra baja, disfrutamos de un desayuno, además, platicamos sobre diversos temas para impulsar el desarrollo del Estado, antes de arrancar actividades en nuestro segundo día de gira por Oaxaca con el PDT. Arroba López Obrador barra baja, disfrutamos de un desayuno, además, platicamos sobre diversos temas para impulsar el desarrollo del Estado. Pit.twitter.com barra Uxizo4gu, Alejandro Murat, arroba Alejandro Murat, December 22, 2018 AMLO presenta, en Oaxaca, el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas la Víspera, Alejandro Murat apuntó en un tuit que, el sureste de México y nuestros pueblos originarios son una prioridad. Celebramos que sea desde Oaxaca donde el presidente Andrés Manuel arroba a López Obrador barra baja y el titular del arroba impims arroba de la Uxizo4gu, realicen la presentación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, hoy el sureste de México y nuestros pueblos originarios son una prioridad. Celebramos que sea desde Oaxaca donde el presidente Andrés Manuel arroba a López Obrador barra baja y el titular del arroba impims arroba de la Uxizo4gu, realicen la presentación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas. Pit.twitter.com barra 4J3W0 y ICMA, Alejandro Murat, arroba Alejandro Murat, December 21, 2018 con información de Foro TV y Notimex JLR. ¡Suscríbete al canal!